Después tendríamos el vector suma, que el vector suma cuando se aplica mismo a la matriz lo que hace es devolver un vector fila en la que cada elemento, cada elemento es la suma de los elementos de la columna de cada matriz, lógicamente. Y para eso, como siempre, creamos nuestra matriz pequeña lineal, ejemplo, 1, 2, punto y coma, 3 y 4, copiamos esta matriz y vamos a colocarle matriz B. En este caso sería 5, 6, 7 y 8. Y debajo sería sum, en este caso, si ejecutamos, vamos a ver que se estaría sumando los elementos de la columna justamente correspondiente a la matriz que se le pase como argumento. Por ende, vamos a esto descomentarlo para que se vea primeramente, digamos, la consola, para que se vea que es lo que estamos haciendo. Y justamente 1, 2, 3 y 4 lo que está haciendo es sumar lo que son las diferentes columnas. En este caso, la primera columna se suma, que es 4, y la segunda columna que es 6, 2 más 4. Y acá tenemos el resultado. Esto fíjate en la parte de matrices, que yo te lo expliqué bien en el Paint, cómo funciona y cómo se hace para sumar. Pero acá en Octave, fíjate que la suma es diferente, porque se está trabajando con una sola matriz, no con dos matrices. Ya con dos matrices se estaría sumando elemento por elemento, columna por columna. De la misma forma, si nosotros utilizamos y le pasamos como argumento la matriz B, ahí ejecutamos y lo vemos en pantalla, tendríamos exactamente el resultado entre 7 y 5 y entre 6 y 8. Acá porque nos lo comente, vamos de vuelta, y tendríamos exactamente este resultado, 5 y 7, y después la otra columna, 6 y 8. Después tendríamos el producto, que la función prot, en este caso se escribe prot, es minúscula, que lo que hace la función prot es devolver una fila del producto de los elementos de las columnas de la matriz que le pasemos. En este caso, lo ejecutamos y vamos a ver el producto justamente de estas columnas. 7 por 5, que es 35, y 6 por 8, que es 48. De la misma forma, esto lo podés hacer para diferentes tipos de matriz.